Hemos visto que en las últimas horas, Paolo leo a un like con una foto tuya. Pero qué tal sonrisita la que soltó Alondra García Miró cuando le mencionan a Paolo Guerrero. Hemos visto que en las últimas horas, Paolo leo a un like con una foto tuya. Parece que luego de verlos distanciados en estos últimos días, el depredador decidió marcar territorio y darle su respectivo like a su bebita fiu-fiu. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Esto habría puesto de muy buen humor a la ojiverde quien se fue a animar un evento el último fin de semana. Nuevamente, todos los que tengan su ticket de compra el día de hoy, pueden llevarse el gift card con 500 soles para que se compren lo que ustedes quieran en la tienda. Sí, y es que Alito la viene haciendo de animadora y decidió darse un baño de popularidad irradiando mucho entusiasmo. Sí, es el día de hoy. Nada que, sí, pero compré ayer y aquí está mi ticket. No, eso no vale porque esto nos acaba de pasar con una señorita y lamentablemente no, no se puede llevar el premio. Así que ahí ya lo escondieron. Tras esta participación, la modelo fue perseguida por el reportero de Peluchín, quien tuvo que lidiar con la seguridad del evento. Alondra, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero espera porque aquí se viene la pregunta del millón. Hemos visto que en las últimas horas Paolo le ha dado un like con una foto tuya. Esa sonrisita dice mucho. Ahora entendemos por qué Doña Peta no quería negar ni confirmar nada y se asaba cuando le mencionaban a Alondra. No me preguntes por mi ex esposa. No, pues no te voy a preguntar. Oye, yo tampoco te voy a preguntar por Alondra. No me pregunto. Te he dicho que esas cosas privadas yo no. Esas cosas no, ya. ¿Será acaso que la cuñadísima de Paolo la hizo de Celestina y ayudó a la parejita a lidiar con sus problemas? Pues recordemos que hace unos días atrás, Alondra viajó junto a la esposa del Coyote Rivera. Con mi peque preciosa, una escapadita siempre te carga de energías para seguir con la rutina del trabajo. Love you to the moon and back. ¿Es acaso que las cosas llegaron a buen puerto y este compromiso sigue adelante? Saca tus propias conclusiones. Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.